¡Ella es la más bella! ¡Venga! ¡Echale uno, chamaco! ¡Luces! Moradas y rojas para que parezca cabaret. ¡Cabaret! ¡Soledad! ¡Ella es la más bella! ¡¿Cómo se llama? ¡Ella! 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 Ella, esta mujer tan meña yo que quiero tener Ella, ella es mamá, ella Ella, la contenta y feliz con su amor Ella, esta noche, producción de Selle Ay, 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 producción de Selle Ella, esta estrella, volvería a creer Y me dio una mujer que conozco a creer Sabroso Gracias a Dios, la verdad que hiciste Es en el mario alba Y gracias a Dios por el milagro que hiciste ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ella, ella es la más bella Ella, yo quiero estar a tu lado Oye Gerardo, dedícase a mi esposa Rocío Me la amo Y me ha aguantado 24 años Si te ha aguantado 24 años Ese tamaño tiene que ser el regalón de mañana Mamacita, no tuve este sabor Y la tuve este amor Vienes para mí Ella, la más bella ¿Cómo se llama la Lola, señores? Ella, ella es la más bella No, 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 no